¿Qué vas a aprender a programar a base de hostias? ¿Nunca te han dicho que la vida te enseña hostias? Pues vamos a ello. Tutorial de PSI en un minuto. Con hostias. Vamos a crear un algoritmo de la hostia. Le ponemos ese nombre. Creamos una variable. Que se llama hostias con el número de hostias que necesitas para aprender. Podemos empezar con 10 hostias. Y las hostias condicionan tu vida. Para ello usamos un condicional. Si llevas menos de 10 hostias, escribimos que aún te falta por aprender. En caso contrario has aprendido. Ejecutamos y vemos que hemos aprendido. Ahora tenemos una variable con quien te da la hostia. Por ejemplo, un Pokémon. En mi caso Charizard. Según quien te da la hostia te afecta más o menos. Por ejemplo, si yo soy de tipo agua. Ponemos que es muy efectivo. Y en otros casos otras condiciones. Además sabemos que las hostias te dan experiencia. Así que selecciono el comando para. Y rellenamos. Para cada hostia. Desde la primera. Hasta la número 10. Y una por una. Es decir, que no te escapas de ninguna hostia. Tu experiencia va a ir acumulando una unidad. Y que me muestre la experiencia al final. Y vemos que mi experiencia final es 10. Y ahora ya puedes decir que estás aprendiendo a programar a base de hostias. O también puedes aprender a programar desde cero en mi curso de programación en Python en minigen.io. Y eso ya sería la hostia.